Dice que, yo no sé, vamos a atar cabos, vamos a atar cabos, a ver, vos me decís que Cristina tiene pensado en Chaco este viernes, o sea, ¿hoy qué día es chicos? Miércoles. Hoy me pensé que era jueves. El viernes habla en Chaco Cristina y que decís que va a bajar dos o tres cambios su discurso. Tal vez, tal vez, con viento a favor, tal vez, ya tengan en la lista a dos nuevos ministros de economía, ponele que el gordo, como le dice la gente, el gordo y la reina, ponele que no se pusieron de acuerdo, pero que hay dos personajes muy importantes, sobre todo uno, podemos decir los dos, porque el otro día cuando vino acá Manes me contó, además presentó su libro, que está muy cerca de uno de los posibles ministros de economía, pero hay uno que yo ya sé que viene hablando con Alberto y le dice que no, que no, que no, que no, pero podría estar cerca, no lo digamos todavía. Son rumores de pasillos en la Casa de Gobierno. Hay un tercero también. Hay un tercero, ¿cuál es? Está un poco más atrás. Uno es más grande, otro es más, habla todo así, tiene mucho quilombo mediático. Sí. Y el otro, lo digo el nombre, Guillermo Nilsen. Guillermo Nilsen, yo tengo La Baña y tengo Redrado. La Baña pica en punta. La Baña pica en punta. ¿Será por eso? Pará, estamos especulando. Marco Roberto. No. Roberto, pero escuchame. Marco Roberto, les estoy preguntando. Pero pará, pero podría ser. Padre, Roberto Padre o Marco. No, dicen que hace una semana. No se me enojeamos. Pero hace una semana, hace una semana. El corazón, Campolongo. Lo mandó a Marco. Y ahora con la mucha pastilla azul, el corazón, cuidado, Campolongo. Yo me explico. Es la pregunta de Pilar. Marco, la pregunta de Pilar. Está bien, pero lo que digo es, hace una semana exactamente, creo que fue, hoy es miércoles, creo que fue el martes o el lunes pasado, a mí me contaron que La Baña almorzó con Alberto Fernández. Podría ser una buena excusa que Cristina baje dos cambios, porque ponele que Alberto le dijo que estaría La Baña. Tengo la misma información, lo estaría seduciendo para que tome el cargo del nuevo Ministro de Economía. Y en ese caso, Yamil, si repunta, ponele que lo ponen a La Baña, repunta a la economía. Esta gente se va a quedar a vivir, ¿no? Sí, no veo que repunte a la economía. O sea, creo que ya estamos en un rumbo de colisión muy complicado. Ojalá vayan a un plan de estabilización. Como una foto de La Baña, diré. La verdad que más allá de las diferencias políticas y los intereses políticos que uno pueda tener, ninguno de nosotros quiere que a Argentina le vaya mal. Obviamente. Y lo más catastrófico de lo que está pasando es que cada decisión que toman cada día empeora la situación de los argentinos. Todas estas peleas, estas estupideces que hacen, las chicanas, los insultos... No, bueno, igual para estupideces, ¿no? Porque están abusando del investigador presidencial de una manera... Hijaputeses. No, no, es que son hijaputeses. Porque si fuera una pavada, es grave lo que están haciendo. Es cierto. Ni la oposición se anima a tanta malidad. No, no, al revés. Gracias a que tenemos una oposición responsable, todavía Alberto está en la presidencia de la Nación. Totalmente. Ayer lo decía Patricia. De hecho, hace poco me junté con alguien muy influyente en el gobierno y que uno espera cuando se junta con alguien del gobierno que le venda algún grado de optimismo. No, cero, cero, cero. Y le digo, ¿cómo ves la cosa? Y me dice, no descarte la Asamblea Legislativa. Le digo, bueno, si vos me estás planteando esto... Yo a mí. No, a mierda. Es más, yo te voy a decir algo que no debería contar. Yo les conté un día que tomé un café con alguien del gobierno y me dijo... Nada, que me contaron la pelea de Zabaleta con Grabois que le dice, flaco, ¿para dónde laburás? ¿Quién te querés que sos? Me haces un quilombo tremendo. Hacés una campe. Vas el día del laburante y hablás con los planeros. O sea, sos un demente. Me estoy rompiendo el alma para que la gente coma y vos hacés semejante escándalo. Y me dijeron algo parecido a lo que te dijeron a vos. Y no solo de la Asamblea Legislativa, sino que ya no lo aguantan más Alberto Fernández. Ya se creó un clima donde le dicen, flaco, somos tres los leales a vos. Pero, por favor, hace algo y no hace nada. Ahí lo tenemos a la baña. Lo tenemos a la baña en la foto. Bueno, un almuerzo... Acá me dicen, un almuerzo la semana pasada con el presidente Alberto Fernández, muy bajo perfil. Y parece que... Él siempre dice que no, igual. Viste que la baña siempre dice... Dijo que no al Consejo Económico y Social. Siempre dice que no. El que puede llegar a considerar... ¿Por qué diría que sí la baña y por qué diría que no la baña? No, es que el que considera a la baña como opción es porque no conoce la estructura psíquica del personaje. La baña es un senador romano, Viviana. La baña no tiene pares. Es un hombre que no escucharía un consejo. Y en un gobierno donde todo es un quilombo, donde tenés que estar entre el presidente y la que tiene el poder, entre el churrasco y el león, la baña ni se sienta donde está. Yo les cuento una intimidad. Yo, cuando fueron a las elecciones, esa noche cubrí en el búnker del Gordo y de la Reina, cubrí el de Mauricio Macri y cubrí el de la baña y Urtubey. Bueno, voy al búnker de Mauricio, estaba el mago sin dientes, ya no había... Se rajaron todos a la mierda, pero me dice, hace una nota. Le digo, no, no, la humillación no puede ser tan... No por él, pobre, pero no sé, se fueron todos. No da, no. Bueno, el búnker estaba estallado el del Gordo y la Reina y voy al hotel donde estaban la baña, estaba Camaño, la baña Urtubey. Entonces, entro y le digo al chico, a la chica prensa, le digo, bueno, me dice, no, subí, qué sé yo, me dice, uno está, ponele, en tal suite y el otro está en una suite, pero tenés que salir, dar toda la vuelta por la calle y entrar por otra puerta. Le digo, pero escuchame, o sea, la noche en que perdieron ya estaban en suites separadas, pero a 7000 metros de distancia. Entonces, nada, alguien de la gente de Urtubey me dijo, no, no se lo banca más. Dice que era una suite para la baña y otra suite para el ego de la baña. O sea, que era realmente impresionante. No es piso para el ego de la baña. O sea, el mismo día, el mismo día que pierden, ya estaban en un mundo diferente, es que me lo hago todo tuyo. Imaginate tratando de encajar el ego de la baña con el ego de Cristina. Más allá del ego de la baña, en este momento, quien quiera subirle la cartera a economía tiene que pedir superpoderes, es decir, ser un superministro. Ya lo pidió en esa reunión. ¿Eso no lo pidió Massa? Bueno, y ahí hay una realidad. ¿Quién tiene espada para eso? Massa creo que lo pidió. No, la baña. Massa no se puede ir fácilmente del lugar donde está, de la presidencia, porque ¿quién ordena eso? Entonces, yo lo que te diría es lo siguiente. Primero, la cuestión del poder en 40 cuadras, la verdad que sí, es un pensamiento moderno, no postmoderno, con sus bienes y con sus males. ¿Por qué? Porque el poder es capilaridad, diríamos. Con T, capilaridad. Capilaridad. Entonces, es la circulación del capital lo que interesa hoy. Estén las 40 manzanas en la empresa o las actividades que se señalaron acá. Es un viejo argumento que ya es inconsistente y la dominación del poder no utiliza los medios de principio del siglo XX ni de mitad del siglo XX. Es totalmente distinto cómo te disciplinan y cómo te acostumbran y cómo te hacen adaptar. Entre ellos el señor que vos marcaste hace un rato en la editorial. ¿Cuál? El señor que dijo que con la pandemia no hemos visto ni... Bill Gates. Bueno, Bill Gates y todos esos... Yo peleándome con Bill Gates y lo mío es increíble, sí. No, no, no. Pero es toda una concepción del poder distinta. Que este gobierno no la toma porque cree, es muy primario, pero además con lo de la baña. Vamos a la baña. Y ya me voy a Virmájer también a preguntarle. Yo creo que si la baña hace... Primero que puso las condiciones de la suma del poder público, digámoslo. Yo creo que la baña si hace el desgaste, lo haría como jefe de gabinete, no como ministro de gabinete. La baña como jefe de gabinete? No, no. Pero es por eso... Yo creo que no va a dar la baña y describió... Fui el primero que dijo que la baña no iba a agarrar. Y no va a agarrar. Estoy absolutamente seguro de eso. Salvo que haya un... A vos te cagó la baña, ¿no? Yo soy un hombre... Pero te cagó la baña. Yo soy un hombre sin memoria. Ya está. El habañismo porteño que no. Sin rencores. El habañismo porteño que no. Los periodistas tienen memoria. Pero a lo que sí te voy que es el ariete de este triángulo, de la trifecta de Cristina, Alberto y Massa. ¿Sí? Y Massa. Cuando hay un conflicto muy, muy fuerte es necesaria una tercera persona. Eso es objetivo. Puede o no ser Massa el que los trata de juntar. Yo sé que Massa dijo si no hay acuerdo la polvoradura dura muy poca. Se moja rápidamente. Con lo cual no pueden si no hay un acuerdo. No sé si llegará el viernes el acuerdo. Ahora, Carlos, ¿qué sería un acuerdo? ¿Qué sería un acuerdo? Ponele que a ese tridente que Massa dice, bueno, ¿qué es un acuerdo? Después de todo lo que le dijeron a Alberto Fernández de parte de que, porque la Roque es otro títere, digamos, de Cristina, después de semejante humillación, desgaste, ¿no? Un maltrato espantoso, violencia hasta de género, ¿qué pueden decirnos ahora que digamos, ah, qué bien? Nada. Todo mentira, todo falacia. ¿Sabés por qué hablamos de todo esto? Porque hay una situación que está instalada todos los días, que es el poder, la palabra poder. Hoy el poder no lo detenta. El precio del poder. Ni Alberto, ni Cristina, ni Massa. No lo detenta nadie. Por eso hablamos todos los días. El poder y te agregaría incertidumbre. Totalmente. Pero el poder te lo da la gente y te lo da el consenso popular, que hoy no lo tienen. Por eso hablamos todos los días de lo que refirió Yamil, así que lo hablamos con Patricia, que es la asamblea legislativa. Que nadie lo quiere decir, lo hablan en los cortes, pero al aire no lo quiere decir nadie. Bueno, ellos, yo lo he dicho, pero creo que no se va a dar y es mejor que no se... Estoy recibiendo información, seguí, es un planteo establecido en la Constitución y un procedimiento. ¿Por qué no lo podemos hablar? Yamil lo instaló. ¿Por qué tienen miedo a hablar de asamblea legislativa? No, no, no. Yamil, te escuchamos, te están haciendo una acusación. No, no, no. No, no. Él es abogado igual que yo, sabemos de qué estamos hablando. Hacemos santoro y le pasamos la pelota a Birman. No, bien cortito, digo, no es que lo instalé y nada menos quiero que Argentina entre en un proceso de acefalía como lo que plantea en definitiva. No arrugues ahora, lo dijiste. Dicho esto, justamente, ante la falta de gobernabilidad que se generan ellos mismos, se están dando las condiciones de posibilidad para que terminemos en una situación de esas. Ojalá no. Ahora, lo que me decía esta persona para cerrar dice Alberto, tiene dos salidas. ¿Cuáles? O recompone su relación con Cristina o arma un gobierno de coalición con la oposición. Lo peor es que no hace ninguna de las dos. Y ese es el problema. Perdón, acá decimos con Polongo ni la va a hacer. No, no, y coincido. ¿Ustedes creen que la va a hacer? No, creo que en ese sentido es un pusilánime, digo, que no se anima a tomar una decisión que cualquiera de las dos es mejor que esta situación que la independición. del contrato de Alberto con Cristina. Obviamente no lo sabemos, no lo conocemos, pero digo, para tanta humillación y que ellos se sientan que son los dueños del gobierno, de Alberto Fernández, de todos nosotros, digamos, digo, lo están tratando algo que no sabemos. Él se la creyó, ¿sabés? Él creyó que podía llegar a pasarle por encima. Yo la manejo. Yo la manejo. Carlos, ¿yo puedo irse a la que con vos? No, te lo digo con algo. Dale. Y el problema es que con la pandemia se radicalizó y Alberto creyó que estaba por encima de todo. Más o menos le venía llegando. Con la pandemia se le rompió el GPS y se creyó Dios y así le fue. ¿por qué, Yamil, decís que Alberto tiene que recomponer su relación con Cristina? Yo no lo digo, no. Tiene que recomponer su relación con los argentinos, con nosotros. ¿Por qué queremos fomentar una relación que está rota? Yo no quiero eso. La real política no es esa. Exacto. No es esa. Con la vicepresidenta que tiene menos poder en la Argentina. Pero, perdón, ¿cómo sería? Le doy tres opciones, multiple choice. Alberto Fernández, tiene que arreglar. Sería buenísimo con los tres, pero es imposible. Alberto Fernández debe estar pensando, ponerle si piensa, porque yo lo vi hecho pelota. Lo que le dijo a Catopodis, teneme ese tape. ¿Por qué ese tape? La cara de Catopodis. La cara de Catopodis diciendo, ¿qué me dice este tipo? ¿Qué le pasó? Búsquenmelo, porque eso habla muy mal del presidente. Pero, digo, ya vamos con eso. Alberto Fernández tiene que arreglar con los argentinos, opción uno, con Cristina, opción dos, o con la oposición, opción tres. Vamos a ver, a ver Alberto Fernández hoy con Catopodis. Situación incómoda para Catopodis y sobre todo para él que está tan expuesto y ya conversamos con la mesa y por supuesto con el señor Birmajer. Míralo. El 95% de los argentinos vive en un lugar donde una obra pública se está construyendo. Y ya le dije a Cato, Cato hay que llegar al 100%. El 95% de los argentinos vive en un lugar donde una obra pública se está construyendo. Y ya le dije a Cato, Cato hay que llegar al 100%. Yacobo está descomendado. Es Serrío y yo quiero llorar. Es drama y comedia. No, es nuestro presidente. Pará, me calmo. Vamos a lo autitudinal. El tipo dice... Es bueno que te cause gracia, a mí me causa una tristeza. No, pero es la comedia que viene después de la tragedia. Sí, claro. El tipo dice 95% y hace la sonrisa garderiana como si, ¿no? ¿Viste lo que dije? Claro, porque el tipo el tipo cree que dijo una genialidad, dijo una estupidez. Y Cato Pó dice, no dijo una boludez, dos. Dijo 95%. Y Cato Pó dice, uy, la puta. Pero es en la misma línea. No, pero pará, pero esta, Cato Pó dijo, yo me vuelvo a San Martín, yo traigo tu boli y me voy a San Martín ya caminando. No, pero el presidente cree que dice una genialidad, dice una estupidez. Pero ahí te das cuenta, ahí me da un poco de pena y después no me da pena, pero me da pena cuando digo, él cree que dice una genialidad. Ese es el mundo en el que está Alberto Fernández donde seguramente nadie le dice nada. Ayer les conté que me dijeron que Vilma Ibarra, que vos decías, bueno, Vilma Ibarra, Belis. Belis y Vilma Ibarra me contaron ayer que le tienen pánico a Cristina y a todo lo que rodea a Cristina. Tienen pánico al que dirán que los ataquen, que los expongan. Entonces, ¿sabés qué dicen? Porque todos se lavan la mano. Y que vaya el gordo. Vilma dice yo, hice lo que pude, Belis dice yo también. ¿Entendés? Está más solo, ni siquiera su propia gente de los tres escenarios que marcaste Vivi, el primero que marcaste que arregle con Cristina y mi cargada. Repitámoslo, repitámoslo. Claro, uno es que arregle con Cristina, vos planteaste otro más. Con la gente, con los argentinos. Claro, con la gente, inclusive. O con la oposición. Con la oposición. O un tercero que podría ser la famosa autonomización de Alberto Fernández que saca pecho con los gobernadores y los intendentes. Igual si, digamos, si acordara con la oposición finalmente está arreglando con los argentinos. Bueno, de los tres que dijiste, el primero, el de Cristina, hoy es casi imposible, tendría que entregar en serio lo poquito de poder que le queda. Vélez, Vilma y Barra, los tres ministros que manejan la economía. Sería algo muy complicado si es que finalmente lo acepta sacado de la cancha a la baña. De lo segundo que dijiste, la idea de la oposición, bueno, si lo hubiese hecho a mitad de 2020 o finales de 2020 en medio de la pandemia había un sector importante de la oposición que hubiese aceptado. Es más, muchos de los precandidatos que tenemos ahora hubiesen caído en eso en una gran convocatoria de presidente en ese momento, inclusive antes de recortar la coparticipación por decreto sin avisarle a la reta y seguramente los hubiesen engrampado todos y hoy el escenario sería otro. Pero, perdón, la designación de Roberto de la Baña tendría la venia de Cristina Fernández. Lo comparto con Campolongo, olvidate de la baña. Bueno, pero tendría la venia de la baña. Tenemos una buena información. 82 años, por eso pregunté, ¿Roberto o Marco? Marco es otra discusión. Roberto los mandó a Marco y Marco está a cargo del CES. ¿Se lo manda a hablar o a que sea milita? A que sea Marco. A que sea ministro. Ministro Marco. Mi Marco no, paren las rotativas. A los socios, socias e hinchas de San Lorenzo se despide Matías Lámez. Último momento. Vamos, bien, Lámez. Despedite de la política también, Lámez. Dale, ahí está. A los socios, socias e hinchas de San Lorenzo. Ahí está. Ahí está. Entonces, se despide Matías Lámez, el hermano gemelo de Marsella. Ahí está. La llave no sé dónde se la pueden guardar, pero guárdensela y dejen que la gente de San Lorenzo realmente la pase mucho mejor que con ustedes arruinaron definitivamente el club. Se va entonces. El que quiere ser jefe de gobierno de la ciudad. Me voy a Birmajer. Señor Birmajer, hasta acá. Porque siempre la mirada, siempre Birmajer nos sorprende, piensa muy bien, es muy claro, preciso. Te escuchamos. De toda esta interna feroz del gobierno. Yo coincido con el análisis que hizo Giacobbe y estaba pensando que acá no importan los nombres porque pueden traer al mejor economista del planeta, pero si no hay un proyecto político y una orden de lo que tiene que poner en marcha es imposible que funcione. Han existido en el mundo proyectos políticos muy exitosos que fracasaron por circunstancias laterales o aleatorias. Por ejemplo, Nixon estaba en un momento extraordinario de su política internacional. Había arreglado con China, abrió China al mundo muy bien con la detente con los soviéticos. Estaba retirando a Estados Unidos de Vietnam con acuerdos bastante razonables, mucho mejores que todos los anteriores y apareció el Watergate que era un problema completamente menor, atomizado, que había ocurrido muchísimas veces en la política americana, pero junto con una prensa hostil y los delitos que efectivamente había cometido, que los habían cometido muchos otros presidentes pero que salieron a la luz y las leyes se cumplen a rajatabla, su proyecto político extraordinario con una economía en crecimiento fue fuego interno. Fracasó, fracasó, ya no podía hablar con Brezhnev, no se podía concentrar, renunció a la presidencia, Clinton, otro presidente que fue... Pero perdón, acá tenemos Watergate cada cinco segundos. Bueno, pero espera, dejame cerrar... La verdad que nunca terminó, bueno, con esto se terminó. Dejame cerrar, acá pasa lo contrario, exactamente lo contrario, pero te voy a explicar por qué. Clinton también tuvo una política internacional bastante exitosa, no tanto como la de Nixon, una política económica muy exitosa, él había asumido con esa famosa frase es la economía stupid, etcétera, y apareció el caso Lewinsky que también, por decirlo a la manera de Maradona, le cortó las piernas. Lo que nunca ocurrió es que sin un proyecto político vos puedas sacar adelante un país por medio de temas laterales. Y acá eso es lo que está pasando, acá no es que hay un buen proyecto político que fue derribado por los bolsos de López o por la festichuela de Olivos que hubiera debido a ocurrir, hubiera debido a ocurrir, para mí tendría que haber renunciado cuando fuera la festichuela de Olivos, me dicen, es peor que asuma Cristina, no sé, si fuera López el presidente, si fuera López el presidente y lo vemos con los bolsos, tiene que renunciar. En un país en serio con la festichuela Alberto por medio independientemente de quién asuma después o que venga a la asamblea legislativa, para mí la festichuela de Olivos fue mucho más grave que la cefalía, pero dejame cerrar ahí, pero acá no está pasando eso, acá hay 25 Watergates y no pasa nada, pero lo que no va a suceder es que arranquemos porque no hay un proyecto político, Lavagna ya fue ministro de Economía, en el 2007 cuando le advirtió a Cristina, mire, si usted sigue con esta política de emisión va a haber inflación, y se tuvo que ir, y hoy se tendría que ir de nuevo, no por la edad, sino porque está algo mal, que supuestamente, está algo mal, por ejemplo, ahora vienen las elecciones del 23, ¿qué ministro de Economía le va a decir que no recurran de nuevo al plan Platita? ¿qué ministro de Economía le va a explicar a Fernández que asumió el poder sin la menor preparación, que todas las medidas que tomó hundieron al país, que es de una inutilidad pasmosa, que Bernie le dijo miserable, está todavía como jefe de Ministro de Seguridad de la provincia. Bueno, hoy Bernie le dijo que el golpe se le está haciendo a sí mismo. Fernanda Vallejo, Fernanda Vallejo, me quedé tres que ocupan usted. Nadie la descalificó. Al contrario. La Roque le dice el gobierno es nuestro, vos sos un pobre títere, y el propio Fernández se autodenominó como títere un par de horas antes de que Cristina lo ubicara como presidente, cuando dijo yo no aceptaría que ella gobierne desde la Recoleta y ponga un títere en la Casa Rosada. Ahora, mi madre creó que vos sos un tipo brillante, o sea que yo te admiro. La utilizó Fernández, y el propio Fernández cierro con esto, dijo, no queremos repetir experiencias, se refería a Cámpora, que era el vicario de Perón, no solo la repetió, salvo por la violencia política, en cuanto a los niveles económicos, la empeoró completamente. ¿Pero vos crees que Alberto Fernández cuando estaba paseando el perro y Cristina lo llama y hablan y acuerdan y bla, 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 que no sé qué pasó ahí porque nadie lo va a saber nunca. Eso que vos decís. ¿Pero vos crees que el tipo se sentía realmente, Birmajer, seguro de que iba a poder ser un presidente importante? No, 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 él tiene... ¿No? Yo pensé que el tipo, ya que agarró viaje, yo pensé que sí. Yo con el kirchnerismo... Yo pensé que alguien agarra eso y que no está preparado. Con el kirchnerismo, y Fernández es un ad hoc del kirchnerismo como un apéndice, acepto la tautología, es lo que es. Y ahí sí, aplico la máxima de Perón. Solo con el kirchnerismo porque para mí la única verdad no es la realidad. Para mí la realidad tiene parte de apariencia, la verdad es más profunda. Pero con ellos sí, Fernández es lo que es, es la nominalidad. Hacer una fiesta en Olivos, ir con el perrito, tocar la guitarra. ¿Qué política económica hizo? ¿Qué política internacional? Quería ser presidente de Argentina o Juniors, y ser presidente de la Argentina. ¿Qué es? Decime una sola medida que sea trascendente o perdurable. No, es Pepito Marrone diciendo soy presidente y repite, soy presidente. Pero Marcelo en algún momento tuvo 68 puntos de imagen positiva. Por supuesto, ¿y qué hizo? Y hoy tiene 15. Por supuesto, lo dijo ya el presidente. En ese momento que tenía 70% de imagen. ¿Cuál fue su política? Además de la fiesta de Olivos. Por ejemplo, con esa imagen positiva pudo haber dicho compramos la Pfizer e impedimos que mueran decenas de miles de argentinos. Y cuando aparece Moró, Cecilia Moró o Máximo Kirchner diciendo que lo que teníamos que entregar para salvar vidas era entregarse al imperismo internacional, los echa como presidente. Esto es inadmisible. Podemos tener diferencias sobre el rumbo económico. Pero perdón, la pregunta que tengo es esta. ¿Por qué después de la festichola, como le decimos en Olivos Gate, no pasó nada? Digo, sí, había una condena social, pero no pasó nada. No, no pasó nada. Si hubiera pasado algo. Si Alberto Perúnes... Tenía que renunciar. El denunciante además fue entre otros Yamil Santoro de esa festichola y de lo que pasó. Digo, ¿qué querés? Vamos a hacer, no sé, ¿qué hubiera pasado si en ese momento se le exigía a Alberto Fernández que se retirara después de Olivos Gate? Para mí tenía que renunciar. Pero había otra Argentina, había otra cosa posible. Yo creo que sí, que hubiéramos podido elegir un nuevo gobierno. Igual perdieron las elecciones por ocho puntos a nivel nacional. Marcelo Vivi, perdieron feo las elecciones a nivel nacional. Perdieron la provincia de Buenos Aires a pesar de los pillones de pesos que pusieron entre la paz y la general. Es cierto lo que dicen, hubo una consecuencia igual política. Es verdad, por eso somos un rebaño de pelotudos como se vive en la Rúa. Absolutamente. Pero las elecciones perdieron. ¿Por qué con la denuncia y todo no pasó nada? De la Rúa renunció por mucho menos. Alfonsoín adelantó la entrega del poder por mucho menos y la democracia no se destruyó. Eso lo dijo Giacobbe hace un tiempo que yo estuve acá que nosotros aprendimos que podemos poner la democracia a 220. Esa fue la metáfora. No sé si aplico la misma metáfora pero sí que la democracia resiste a que un delito como es encerrar a una nación para festejar un cumpleaños merece la renuncia. Eso no es destituyente. Destituyente es lo que hace la Roque. Destituyente son los que lo pusieron. Destituyente son los que se burlaron de la institución presidencial diciendo porque Cristina no lo puso solo como un intercambio a Fernández que es muy interesante alguna vez alguien va a tener que explicar que hablaron. Yo hablo con los periodistas más encumbrados y qué sospechas que hablaron Cristina de la impunidad de Cristina. Porque para este país está prendido fuego porque hay una señora que no quiere ir presa. O sea, una señora con su séquito que no quiere ir presa y nos están llevando a la debatia total por una persona que no quiere ir en casa. Yo le quiero regalar a Jacobo una reflexión. Cristina no lo puso a Fernández de presidente dándole una bendición. Es una venganza. Está jugando. Pará, pará, pará. Está buena la reflexión. Darle la banda presencial es una perversión. Lástima que somos las víctimas, ¿no? Es un acto de perversión. Él la agredió como no le agredió nadie. Su peor enemigo. Ni en la oposición las barbaridades que dijo de ella y ella tramó fríamente la venganza. La venganza fue sentarlo en el sillón de Rivadavia. O sea que ahora se está comiendo fue la venganza como se come la venganza. Fíjate que no es la medida drástica de Perón de sacar a Cámpora cuando se le antoja ni tampoco de apoyarlo. Juega como el gato y el ratón. Lo van sopapeando vení para acá vení para allá y él está preguntando. Puedes decir que fue la venganza de Cristina. Definitivamente. Él está preguntando dígame qué tengo que hacer. Le está diciendo a Cristina a la Roca al que sea a Máximo. Va de rodilla y dice dígame qué quieren que haga. Yo lo llamé a Guzmán dice Cristina y le dije que se quede. Bueno, ¿quieren que apoye a Putin? No, no. Pero tampoco que lo ataque. Y lo van lo van manejando de aquí para allá. El hombre no ha dicho una sola cosa. Un títere. Pero por supuesto una marioneta más que un títere. Dejame contar dos cosas. Y quiero preguntarle a Yamil por qué con la denuncia que hicieron del Olivo Gate y la festichola y bla, bla, bla. Nada. Por favor. Dos cosas que me parece que son importantes para la gente que nos ve respecto de cómo es una conversación entre los dos políticos en la Argentina. Es muy bueno eso. No es una cosa explícita. Exactamente. Los políticos son taimados. Se hablan medias palabras. Y todos saben que la conversación... Pero contale porque la gente no sabe. Vos también aporta a Campolano. Por eso no es que dos tipos... No es que... No puedo fantasear con que Alberto No hay un contrato. No hay nada. No. No, no. No hay una palabra explícita. Che, negro, yo te pongo de presidente. Vos me borrás las causas. Eso no pasó. Son cosas de sugerencia. Eso no pasó. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Cómo es? Vos sos presidente y punto. Esa era la preocupación. Y ya con la... Pero es una telenovela. Es el precio del poder. Lo que importa... Así es. Así juegan con nosotros. Lo que importa... Juegan medias palabras. Juegan medias palabras. Nadie, nadie, ninguno... Bueno, no son líderes. En el caso de Cristina puede llegar a considerarse. Pero en los líderes del mundo y todo es todo... Primero que se va a las reuniones preparado. Así que acá no hubo. Es una elección unilateral de Cristina que podrá ser una genia para algunos pero puede equivocarse. Se equivocó con Vudú. Lo dijiste vos hoy. Se equivocó con Vudú. Se equivocó con tantos. Julio Cobos. Julio Cobos. Cobos y vos.